Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso en el curso de trigonometría. Vamos con la primera pregunta. Un pájaro que está posado en el suelo se encuentra al sur de un árbol de altura que tiene dos raíces de seis. Entonces acá está este pájaro y aquí está el árbol y todo esto mide dos raíces como vemos aquí. Y está ubicado al sur, claro. Si acá está al sur de ese árbol, acá está el árbol, acá está el sur y aquí está ese pájaro. Está bien. Luego, de al sur este del otro árbol, acá tenemos un árbol de nueve metros de altura. Este es el otro árbol y tiene nueve metros de altura. Y acá está el oeste, sur, este, sur, este, este lado de acá. Y cuando nos digan eso, forma ángulo de 45 grados. Ahora, ahí está ubicado ese pájaro de acá que nos está hablando inicialmente del problema. Entonces, estamos haciendo un correcto gráfico. Entonces, aquí hay un árbol de nueve metros, aquí hay otro árbol que mide dos raíces de seis y aquí está ubicado ese pájaro que nos habla del problema. Luego, si la trayectoria lineal del vuelo del pájaro hacia la cima de la copa del árbol pequeño, dice, con su vertical forman un ángulo de 60 grados, significa que nos están hablando, vamos a graficarlo, calcular la longitud de la menor trayectoria en vuelo que debe realizar el pájaro para ubicarse en la copa del árbol más alto. Es decir, que nos está pidiendo el problema, ubicar cuánto vale esta línea de arrojo X. Pero, nosotros podemos hacer algo. En el triángulo, que está de verde, si es un triángulo notable de 30 y 60, esto vale 2 raíz de 6, esto tiene que ser 6 por raíz de 2, porque es un triángulo notable, de 30 y 60 grados. Pero, hay otro detalle también. Bien, nosotros vamos a borrar este triángulo de aquí, porque ya lo hemos utilizado, y nos vamos a concentrar en otro triángulo que vamos a resaltar en la parte de aquí abajo, de verde, porque eso ya es 45 grados, y tenemos que esto de acá, en la parte de abajo, ya en el piso, digamos, esto vale 90, 45, 45, pero si esto vale 2 raíz, en este caso 6 raíz de 2, todo esto de acá, 6 raíz de 2, y todo esto de acá, vale 12, por triángulo notable de 45 grados. Ahora, vamos a borrar todo esto de aquí, y nos vamos a concentrar en este triángulo verde, porque tenemos un triángulo que tiene un lado 12, todo esto vale 9, y X, claro, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 37 y 53. Si no nos damos cuenta de eso, Pitágoras igual no va a salir a la respuesta, X es igual a 15, en este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un técnico diseña un esquema de instalación eléctrica para dos ambientes a continuos de una casa, el medidor de energía está ubicado en el punto O, aquí, y los tomacorrientes están ubicados en el punto A y B, como vemos aquí, tal como se muestra en esta figura. Si theta es el adecuado ángulo para permitir posibles figuras de corriente, este es el ángulo theta, ¿cuál es el valor de esta ecuación? Raíz de 13 por coseno de theta más 2 cotagen de theta. Bueno, lo que hay que hacer es lo siguiente, nos dan acá una referencia, menos 3.2. Bueno, entonces, en este caso, lo que hacemos es lo siguiente. Este punto, todo esto, vale 3. Este punto, mejor dicho, acá, vamos a ponerlo por acá y por acá, este es el valor de X, menos 3, y Y vale 2, ¿no? Y ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? ¿Qué? Este es el ángulo theta, pero, en este caso, nosotros, el ángulo theta está hacia este lado, nosotros queremos hacia el otro lado, y si queremos hacia el otro lado, va a ser menos theta, hay que tener mucho cuidado con eso. Ya, ahora lo otro. En este triángulo, lo que sucede es que, acá vamos a tener, aquí, todo esto vale 2, y esto vale 3, y por pitadora, vale raíz de 13. Claro, en este pequeño triángulo. Ya está. Y el coseno, de este ángulo, de menos theta, va a ser, en este caso, 3 entre raíz de 13. Entonces, como nos pide, por raíz de 13, por coseno, multiplicamos por raíz de 13, y se va a eliminar, y nos queda, igual a 3. Y ya está. Claro, pero hay otro detalle. El coseno del ángulo negativo, es igual al coseno del ángulo positivo, no hay ningún problema ahí. Luego, lo otro. 2 cotangentes de theta, primero. cotangentes de menos theta, en este triángulo, será 3 medios, pero, al multiplicarle por 2, se va a eliminar, pero queremos el positivo, menos cotangente, es igual a cotangente negativo, acá del lado negativo, por eso que nos sale menos 3. Hay que tener cuidado, esa es teoría de los ángulos negativos, nada más. Entonces, esto nos sale 3, y esto es menos 3, la suma, 0. En este caso, la letra se de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura se presenta, el plano de un terreno triangular, que tiene que ser dividido, por una cerca, representada por CH, como vemos aquí, calcular la longitud de la cerca. Primero, lo que vamos a hacer es, hallar el perímetro, de todo el triángulo, 5, 7 y 6, se suma, se divide entre 2, nos sale 9, ese es el semiperímetro. Para hallar el área, vamos a usar una fórmula, que es, raíz cuadrada del semiperímetro, que es 9, pero vean ustedes, este 9, que es el semiperímetro, multiplicamos, le restamos a cada lado, menos 6, 9 menos 7, 9 menos 5, y todo se multiplica. Operamos todo esto, nos sale 6 raíz de 6, ya, pero, también, tenemos que darnos cuenta, que de este lado, y este lado, todo esto, también podemos hallar nosotros, digamos, podemos hallar el área, de otra manera, como, por ejemplo, multiplicamos, 5, por 6, los dos lados, por el seno de este ángulo, por el seno, de teta entre 2, es igual al área, de esa manera, llamamos el área, pero el área era igual a esto, vean ustedes, a partir de esta ecuación, nosotros, ¿qué hacemos acá? 6, y este 2 multiplica, y nos va a quedar, en este caso, 5 seno de teta, es 2 raíz de, 2 raíz de 6, y, es justamente, lo que nos pide, el problema, ¿por qué? porque, en este pequeño triángulo, nosotros vemos, si este es teta, y este es 5, toda esta línea, será 5 seno de teta, y 5 seno de teta, es igual a, 2 raíz de 6, en este caso, la letra de la respuesta, vamos con la siguiente pregunta, la tasa de crecimiento anual, de la población, de una ciudad en miles, está dada por, esta ecuación de aquí, donde, 4x más 2y, es igual a 3pi, en cuanto aumentará la población, dentro de 10 años, primero, hay que, trabajar esto de aquí, nosotros vamos a despejar y, y será, 3pi medios, menos 2x, ya tenemos el valor de y, ¿qué hacemos nosotros? este valor de y, lo vamos a reemplazar, en esta ecuación, donde veamos y, vamos a poner, toda esta ecuación, y eso es lo que vamos a hacer aquí, donde vemos y, vamos a colocar con el resaltador, vamos a colocar todo esto de aquí, donde vemos y, ya estamos reemplazando, todo, bueno, y vamos a operar, en el momento de operar, todo esto de aquí, será igual a, 3 medios de pi más x, todo esto de aquí, será 3pi más x, y, hay un detalle, esto de aquí, seno de 3pi medios, menos x, lo que pasa que, en este caso, será, estos 3pi medios, es como si, fuera 270 grados, es decir, estará por acá, menos x, ese ángulo cae acá, y en este caso, tenemos que analizar, cómo, es el seno de este ángulo, es negativo, entonces, colocamos el símbolo negativo, pero, va la corrazón, ya no va seno, sino coseno, reducción al primer cuadrante, que tener mucho cuidado con esto, es una teoría, ya está, luego, nosotros vamos a tener, estos ángulos, como hemos dicho, en la parte de abajo, queda igual, no pasa nada, aquí, claro, lo que pasa, es que vamos a analizar, primero esto de acá, lo mismo que el ejercicio, que el, digamos, lo que hemos hecho hace poco, 3pi medios, hemos dicho que cae acá, 270 grados, más x, el ángulo cae por acá, colocamos acá, vamos a poner, esto de acá, si aquí es seno, colocamos la corrazón, coseno, entonces, ¿qué va a pasar acá? nos dice que, ¿cómo es el seno de ese ángulo negativo? en el cuarto cuadrante, colocamos símbolo negativo, y ya está, se reduce al primer cuadrante, en el otro caso, coseno de 3pi, bueno, en este caso, 2pi estará por acá, 3pi estará por acá, nos dice más x, aquí está, en este tercer cuadrante, y en el tercer cuadrante, como es el coseno negativo, y, se coloca, cuando sea, pi o 2pi, se coloca la misma razón, coseno de x, hay que recordar, esa es una teoría, de reducción al primer cuadrante, no es tan complicado tampoco, sumamos, se va a eliminar, coseno, coseno, nos queda 2, entonces, el crecimiento, en un año, es 2.000 personas, y en 10 años, será 20.000 personas, en este caso, la letra de la respuesta, vamos con la siguiente pregunta, Roy tiene 320 soles, gasta cierta cantidad de dinero, y le queda todo esto, de aquí, ¿cuánto gastó? primero hay que darle forma, todo esto es seno de 5, 10, 15, etc, 345, lo podemos escribir, 360 menos 15, 350, lo podemos escribir, 360 menos 10, 355, 360 menos 5, entonces, ¿qué va a suceder? que simplemente, va a quedarnos, hay que reducir, al primer cuadrante, ¿por qué? porque esos 360 grados, es como si, estuviéramos, aquí al inicio, aquí, entonces, va a ser menos, va a quedar siempre acá, en este cuadrante de aquí, y, el seno, en ese cuadrante negativo, reducción al primer cuadrante, como hemos hecho hace poco, nos va a quedar, la misma razón, seno y seno, 15, el mismo ángulo, 10, 10, pero va a ser signo negativo, entonces, ¿qué va a pasar? vemos, positivo, negativo, aquí, vemos, positivo, negativo, positivo, negativo, si sumamos todo, nos va a salir 0, entonces, nos dice, Roy tiene 320 soles, gasta, una cantidad de dinero, le queda esto, o sea, le quedó 0 soles, significa, que, si le quedó 0 soles, Roy, ha gastado los 320 soles, en este caso, la retorbe de la respuesta, esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sus sugerencias, y los invitamos a que se suscriban a este canal, para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes, gracias a todos.